A todas horas mi amorcito Eres la dueña de mi alma, de mi vida entera Sin ti no vivo soy un alma en pena Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentrito Cerca del pecho te traigo mi amor Vives en el centro de mi corazón Todas las noches sueño contigo Cuando te veo lanzo suspiros Suspiros que se van hasta el cielo Pa' que sea bueno, bendiga Dios A todas horas mi amorcito estoy pensando en ti Mi corazón volviste loco, ya no sé de mí Eres la dueña de mi alma, de mi vida entera Sin ti no vivo soy un alma en pena Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentrito Cerca del pecho te traigo mi amor Vives en el centro de mi corazón Todas las noches sueño contigo Cuando te veo lanzo suspiros Suspiros que se van hasta el cielo Pa' que este amor lo bendiga Dios Pa' que este amor lo bendiga Dios Pa' que este amor lo bendiga Dios Duarte si tengo yo Ca' que este amor lo bendiga Dios En la red de este gobierno Se ha enredado un tiburón El pacífico y sus playas De esos mares era el rey Y en la perla tapatía Le ha echado el guante la ley Se va a ser el número uno Del cartel de Medellín Y hoy se encuentra tras las rejas A pesar de su poder Le fallaron las influencias Destronado sea el rey Cinco millones en dólar Le ofreció a sus captores Hoy quedó de cara libre Hubo en otras ocasiones Mándole dieron quebrada Por órdenes superiores En la unión americana Su nombre conocen bien Poderoso y millonario De los narcos era el mayor Cerca de cincuenta ranchos Venía en toda la nación Música En toda altura estoy seguro Que no la ordenó el Dios a Fue un valiente verdadero En la historia va a quedar Cuanto títere matrero Sin cabeza va a dejar Ahora si le llega a bachas Detecan los compradores En las reglas mexicanas Tenemos los perdedores Si no hay quien compre la harina Se acaban los proveedores ¡Ánimo compadre, Julio! ¡Qué casualidad que nos encontramos fue en este día! Si vieras que venía pensando en ti Yo dije que me acariciabas y me despertabas con tus amores ¡Qué casualidad que... Hace mucho tiempo que no te miro como has pensado Si vieras que venía pensando en ti Ahora que estamos, me da tanto gusto Yo le he destino ¡Qué casualidad de encontrarnos otra vez! ¡Sí, mi tita! ¡Y arriba, y 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 arriba, saliente! ¡Saludos a mi compa, Ronnie! ¡Salduditos, viejo! ¡Ya! ¡Ya! Vamos a por otra, compañero ¡Otra ranchera! ¡A miante, viejo! ¡Ay, compadre, para que le sigan piciando! Vamos a placeros Con la petición que están solicitando De Toyo de Subana, Terrazada Saludos a mi compa, Ronnie A toda la raza de Jerez, Zacatecas A la raza de Prestillos Gracias a todos con todos los alrededores ¡Cuánto! ¡Adiós, valiente! ¡Esa canción que le gusta mucho a la gente de Zacatecas! ¡Y cuánto me gusta Zacatecas! ¡Cuánto me gusta Zacatecas! ¡Vamos! Cuánto me gusta este rancho Por esto te he vivido Vengo Mañana vuelvo a venir A ver Eres chiquita y bonita Y así como eres te quiero Pareces a más bonita ¡Correcta! ¡Déjame de negro! ¡Vamos! 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 Ya no vivos de mi vida, ahora vivo en Zacatecas, quisiera hacer gaminas, y que hay una bonita chiquita. Ya no vivos de mi vida, ahora vivo en Tepetongo, hasta COVID me la llevo, aunque... Cuando me bote este rancho, por esto seguido vengo, mañana vuelvo a venir, a ver al amor que tengo. Gracias. 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 Dos coronas a mi madre, al panteón voy a dejar Donde me paso las horas, llorando sin descansar Dos coronas a mi madre, es muy poco para ti Madrecita de mi vida, quisiera quedarme aquí Cada año, odia de las madres, es muy triste para mi Cada año, odia de las madres, crece más mi amor por ti Aunque sé que es imposible, ya no estarás junto a mi Madrecita de mi vida, nunca me olvido de ti Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti Recordando los momentos, que tu me arrullaste a mi Madrecita, si me escuchas, en otro año vengo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas para ti Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti Recordando los momentos, que tu me arrullaste a mi Madrecita, si me escuchas, en otro año vengo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas para ti Música 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 Me sirven un saludo de parte del Coyote y Zoena, Tierra Santa A pesar de todas las olas que nos pasan por el camino Gracias a Dios, estamos aquí Levanta la mano si estás orgulloso de ser de Zacatecas Eso, ¿dónde están las mujeres solteras? ¡Sol! Muy bien ¡Aquí de Zacatecas, viejo! ¡Sube! ¡Saludos! ¡Saludos por este lado! ¡Llevájame la mano, por favor! ¿Quién viene a pasar lo bonito? ¿Quién viene a pasar chico y a todos los mayores? ¡Saludos, saludos! ¡Saludos! ¡Yo quiero escuchar el rito de las mujeres! ¡Eso! ¡Aquí! 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 Y aunque me pidas perdón mil veces no lo tendrás pues no lo mereces mejor no vengas a molestarme ¡Aquí! Si un día te quise ya ni me acuerdo pues con el tiempo aprendí a olvidarte Yo te aseguro que tu recuerdo ya nunca más vendrá a tormentarme Porque ya tengo un amor sincero que si me quiere y si sabe amarme Y puro pa' adelante compadre Gavino y no se me agüite compadre Marcos Santana Puro Mazatlán Sinaloa mi amigo ¡Aquí! Pero en la vida todo se paga Y cuando ya no te quede nada Vas a llorar lágrimas de sangre Y aunque me pidas perdón mil veces No lo tendrás pues no lo mereces Mejor no vengas a molestarme Si un día te quise ya ni me acuerdo Pues con el tiempo aprendí a olvidarte Y te aseguro que tu recuerdo Ya nunca más vendrá a tormentarme Porque ya tengo un amor sincero Que si me quiere y si sabe amarme Las dos hectáreas de tierra Que me heredará mi padre La sembraba con cariño Para salir adelante Mala realidad es otra Me estaba muriendo de hambre Un amigo de mi infancia Una tarde me propuso Vamos saliendo de pobres Vamos le dando otro uso Les juro que en el poco tiempo Mi situación se confuso Con aquellas dos hectáreas Sembradas de hierba mala Inicié una nueva vida Pues con dólares pagaban Después ya fueron doscientas Las hectáreas que sembraba Que se mete al negocio De traficar con la hierba Vive rodeado de lujos Y la gente lo respeta Bandas y grupos norteños Tocan en todas las fiestas El caballo que montaba Se murió de la tristeza Y el machete que portaba El moquecido se encuentra Lo cambié por mi chellera Y por una metralleta Amigos del ispa y vino También del camino real De Chihuahua y de Olipas Nayaritas por igual Aquí tienen a un amigo No se le vaya a olvidar Que confundo Lo bueno con lo malo es la red Y que nunca te da vida a apreciar lo que me das Que tú buscas, hay que que seas fiel Y yo no soy de una sola mujer Te comprendo, soy la primera que se va Hace tiempo, soy amigo de la soledad Mis mujeres, me han querido cambiar Pero nunca lo van a lograr Me dicen el coyote porque nadie me ha domado Me voy a meter a flores cuando me siento cansado Y ya que me sigue para tenerme enterrado Y ahora van a buscarme, me fui para el otro lado Me dicen el coyote porque vivo solitario Cuando a la la luna hay un amor de vez en cuando Me dicen el coyote que vive en los escenarios Y aquí a mi corriente no le estoy huyendo Te comprendo, soy la primera que se va Hace tiempo, soy amigo de la soledad Mis mujeres, me han querido cambiar Pero nunca lo van a lograr Me dicen el coyote porque nadie me ha domado Me levantó las flores cuando me siento cansado Y ya que me sigue para tenerme enterrado Y ahora van a buscarme, me fui para el otro lado Me dicen el coyote porque vivo solitario Y ya que voy a entrar Andra a la luna hay un amor de vez en cuando Me dicen el coyote que vive en los escenarios Y aquí a mi corriente no le estoy huyendo Estoy huyendo Hoy me dejas y te vas, así nomás, y yo no sé dónde y por qué Oye mujer, pues si lo sabes bien, que te entregué todo mi querer ¿Qué voy a hacer si ya tarde comprendí que eras infiel con el hombre que te amó? Vete muy lejos, quizá bien por dónde vas, cuida tu vida y no vuelvas más ¿Qué voy a hacer si me vas a dejar por otro, por otro nuevo amor? No vayas a llorar, después no estés tan segura ya que vas a hacerme mucho, mucho, muy feliz Mujer ingrata, tú me dejaste a mí, pues con el tiempo te harán sufrir ¿Qué voy a hacer? Si me vas a dejar por otro, por otro nuevo amor No vayas a llorar, después no estés tan segura ya que vas a hacerme mucho, mucho, muy feliz Mujer ingrata, tú me dejaste a mí, pues con el tiempo te harán sufrir ¡Ay amor! ¡Chiquita! Mujer ingrata, tú me dejaste a mí, pues con el tiempo te harán sufrir Quiero saber las causas, porque me aborreciste Quiero saber las causas, porque me abandonaste Tu ingrato corazón, de mí lo separaste Mujer ingrata, tú me dejaste a mí, pues con el tiempo te harán sufrir ¡Ay, compa Maralito! ¡Ale, valga! En un sueño profundo, te tuve yo a mi lado Ahora me encuentro triste, debemos separarnos ¿De qué me sirve ver tu cama llena de flores? Para mí son los celos, para otros los amores ¡Dios! ¡Dios! Los que se querían eran dos corazones Pero se separaron por las adulaciones Adiós, conchita hermosa, conchita de rubí Adiós, porque hoy me voy a separar de ti Adiós, conchita hermosa, conchita de rubí Adiós, conchita hermosa, conchita de rubí Adiós, conchita de rubí ¡Dios! Tengo el alma enamorada, nomás de pensar en el corazón Mira, teñora, 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 teñora de tu amor Vengo de una enamorada, muy enamorada, mi bien Si me haces tu mirada, yo te la doy también No sé si tú me quedas, pero yo te puedo esperar Si te dejas esperar, no me vas a matar No me dejas tu mirada, porque yo no quiero soñar Y mi bien enamorada, a ti te quiere más Y mi corazón, mi bien enamorada, no tiene otro cariño Y mi bien enamorada, porque mi corazón baila por ti ¡Vamos! Y arriba el terreno de Buenavujo Yo no sé si tú me quedas, pero yo te puedo esperar Si me haces esperar, no me vas a matar No me dejas tu mirada, porque yo no quiero soñar Y mi bien enamorada, a ti te quiere más Y mi corazón, mi bien enamorada, no tiene otro cariño Y mi bien enamorada, porque mi corazón baila por ti ¡Fierro y puro Coyetitán, compa! ¡Fierro y puro Coyetitán, compa! Ahora sí Ahora sí, ahora sí es imposible El vivir juntos los dos Vete ya por el camino Que la suerte te marcó Que la suerte te marcó Que el camino no lo niegues Fuiste mucho, muy feliz Pero de eso no me entiendes Porque ya naciste mala Y no hay nada bueno de ti Pero sí Pero sí yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablo, un piada de Me lleva a la tristeza Que de ahora ciego, que todos los meses me ayudan Pero en fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Y ahora vete a ver qué encuentras Y que te bendiga adiós De Guadalajara, Jalisco Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablo que haga él Me relleva a la tristeza Que de gracia, que torpeza Qué manera de perder Pero en fin ya nos quisimos Tú te amas y yo me voy Al perderte voy ganando Y ahora vete a ver qué encuentras ¡Sí! ¡Sí! ¡Un paseo para ustedes! ¡Bien! Esto que me haces a mí ¿Cómo dice? ¡Un paseo para ustedes! ¡Un paseo para ustedes! Porque así como te quiero No habrá quien te quiera igual No habrá quien te haga caricias Como las que siempre te hago Y así como tú me tratas También tiende a maltratar Me engañas y me maltratas Porque soy bueno contigo Pero algún día te pagar Todo lo que haces conmigo ¡Seguro! ¡Hola! ¡Chaparra! 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 Esto que me haces a mí Lo vas a pagar lo juro Y por Dios que esté en el cielo Que te vas a reveredir Pero ya va a ser muy tarde Palabra te lo aseguro Y así como estoy sufriendo También tienes que sufrir Me engañas y me maltratas Porque soy bueno contigo Pero algún día te pagar Todo lo que haces conmigo Esto que me haces a mí Lo vas a pagar muy caro Todo lo que haces conmigo Con Julio Preciado esta noche Encerrado plebe Vamos a ver que tenemos las manitas arriba Todo el mundo Venga que se vea Dice A la gente que le gusta la música romántica Compárens Vamos a cantar Venga dice Me portaba bien A ver como dice Cuando andaba contigo 100% bien Aunque suene preso vivo A ver Disponible para mí A cualquier hora del día Nunca vi mi celular Ni salía con mi gas Vamos a cantar todo dice Venga Encerrado en mi habitación Esperando tu llamada Quería mucho que contarte tú Como siempre distanciada Anduvimos Anduvimos pero en realidad Nos guayábamos muy poco Y yo con ganas Y yo con ganas de hacer el amor Tal vez tú lo hacías con otro A ver como siempre distanciada Encerrado en mi habitación Esperando tu llamada Tenía mucho que contarme y tú Como siempre distanciada Anduvimos pero en realidad Nos mirábamos muy poco Yo con ganas de acercar al amor Tal vez tú lo hacías con ocho No era solo mía Alguien más te reclamaba Audio Audio Jungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!